Si tu día ha sido un trago amargo, te garcaron a más no poder. Si la vida te viene cagando a palos, manda todo a la mierda, a mi heladera. Hoy me mancante, cerveza me lortó, compartíme el orto, esta noche haceme el orto y saboreame el orto. Cerveza me lortó, disfrúdame el orto. Tienes que hacerme el orto, chuparme el orto es tu mejor. Cerveza me lortó, cerveza me lortó. Cerveza me lortó, cerveza me lortó.